¡Suscríbete! 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 ¡Justo esos son mis amigas! Yo no, ¿eh? ¡Ojo! Pasa que están para atrás, chicos. Por favor, ayudarlos. Pará, Nico, no te ortigues. Yo no tuve nada que ver. Me trajeron ellos, ¿eh? ¿En serio? ¡Bienvenidos! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Suscríbete!